Todo el mundo podrá verme desnudo, no tendré complejos, ni ropa, ni seguro No me acordaré ni del pasado, ni del futuro, como estoy haciendo ahora, tan falso y tan puro Todo el mundo podrá verme desnudo, no tendré complejos, ni ropa, ni seguro No me acordaré ni del pasado, ni del futuro, como estoy haciendo ahora, tan falso y tan puro No le dejo a nadie que son estos nervios, viviendo la vida como si iba en serio Saludando al falso que se ponga en medio, forzando la risa como si se hielo Ya no quiero más, ya, ya, ya no quiero más, ya está, ya no quiero más, ya, 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 ya Viviré de lo que creo, no de lo que acaparo, no dará miedo al paro, ni el bueno ni el malo Sin miedo a ser gordo ni calvo, tener que sentirme ni guapo ni a salvo Te diré a mis hermanos, te amo, sin miedo a cambiar con los años Sin miedo a salir ni a mezclarme en rebaños, te amo a mi hermano, esta noche lo veo tan claro Todo el mundo podrá verme desnudo, no tendré complejos, ni ropa, ni seguro No me acordaré ni del pasado, ni del futuro, como estoy haciendo ahora, tan falso y tan puro Saludaré la sonrisa, será real, si me pregunten que tal diré la verdad No me comerá el papel de Ben Yard, es más, me la comerá No dudaré en quién confiar, tendré esa mente que no se deja enfriar Que tanto sabe que sabe hasta te olvidar, no miraré ni diré pa' dónde mirar El barrio tendré estudios, teatros y cines, todos serán nuestros hermanos y afines Compartiendo pandemias y cines, sin líder, sin manda que manda mi DJ Igual les hablo pa' que sepan que vine, una de punk y dos besos pa' irme Da un follow del líder, nunca lo olvides, follow de ti Todo el mundo podrá verme desnudo, no tendré complejos, ni ropa, ni seguro No me acordaré ni del pasado, ni del futuro, como estoy haciendo ahora, tan falso y tan puro Te amo, te amo, te amo Beck, es increíble como suenan tus estudios Te amo, te amo, te amo, yo no sé qué ando, primo, yo no sé qué coño ando Te amo, te amo, te amo No les dejo a nadie que son estos nervios, viviendo la vida como si iba en serio Saludando al falso que se ponga en medio, forzando la risa como si se hielo Yo no quiero más, ya, ya, yo no quiero más, ya está Yo no quiero más, ya, 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 ya